Con lo juro de mi cariño, con mirada sexual, de su cara a mi espada Con lo juro de mi cariño, con mirada sexual, de su cara a mi espada Con lo juro de mi cariño, con mirada sexual, de su cara a mi espada Con lo juro de mi cariño, con mirada sexual, de su cara a mi espada ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey!